Buenavista carece de esa parte deportiva, vamos a llegar a todos esos corregimientos del municipio, ya estamos interviniendo en Bella Fátima, vamos allá a Santa Fe del Alcial, al corregimiento de Mejor Esquina, Nueva Estación, allí en el corregimiento también de Las Marías, Tierra Santa, a llevar toda esa unidad recreativa a todos estos corregimientos.